Los montes tan bellos, tus valles, en esa isla deseo morir Puerto Rico, nuestra isla de encanto, tranquilo y con su canto, quiere hacerte feliz Puerto Rico, mi ambición es tenerte, como todo un boricua, en mi pecho tenerte Puerto Rico, yo me siento latente, pues boricua me hiciste, hasta la muerte Cuando de niño yo jugaba en tus calles, que con cariño, viven en mi Tus lindos montes tan bellos